En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, fue herido a bala, un guarda de seguridad en el corregimiento de Puerto Boca, jurisdicción de Tamalameque. La víctima, identificada como Luis Alfonso Nevado, aseguró a las autoridades que mientras estaba en su puesto de trabajo en una empresa de transporte, fue sorprendido por el impacto de proyectil y no alcanzó a divisar quién fue la persona que le disparó de manera indiscriminada. El afectado fue conducido rápidamente a un centro de salud, pero los galenos lo remitieron al Hospital San Andrés de Chiriguaná, donde está en delicado estado de salud.